amigos pues como ya pudieron ver ahora les traemos el primer unboxing del canal de esta nueva guitarra ahora me hablaron que ya llegó la guitarra y vamos a ir por ella a la tienda y pues acompañarnos en en este trayecto bueno aquí llegamos a la tienda pero nos va a tocar esperar porque todavía está cerrada faltan como 5 minutos abren a las 10 es una persona en la tienda es muy grande ¿Quieres tocarlo? Quiero hacerlo. Sí. Como ven ya llevó la guitarra, amigos, y aquí está escalándola aquí en la Guitar Center. Está muy bonito en esto, está muy chingona. Hola, amigos, ya de vuelta aquí en la casa. Ahora sí ya les puedo platicar un poquito de la guitarra. La guitarra son bien parecido a la P3, así en cuanto a sonido acústico. Ahorita trae las cuerdas octavadas, pero ya cuando le ponga las cuerdas dobles igual les digo bien el sonido. La guitarra está muy bonita, el color y todo eso. Aquí lo pueden ver. Ya le puse aquí el protector porque obviamente se nos va a chingar si no se lo poníamos. Y ya venía con las cuerdas estas de fábrica. La guitarra muy blandita, como siempre, las Takamine. Y pues da un buen sonido. Muy parecido al de la P3, ya lo pudieron escuchar allá conectado. Y pues que más, así como detalles, pues tienen esto aquí. A ver si lo pueden ver. Pues tiene aquí lo de Takamine, así en negro. Y pues aquí igual también Takamine. Y tiene la pastilla la CT4B2. Es la misma, pues la misma que le ponen a la P3 y a todas esas. Y pues aquí también les voy a dejar una demostración de una canción. Para que vean el sonido que tiene. Para que vean el sonido que tiene. Bueno, ahorita te como trae las cuerdas nuevas. Pues se desafina un poquito. Pero esa es la realidad. Ahí le voy a traer la P3 para que la comparen. La otra trae cuerdas dobles, pero para que ustedes comparen el sonido. ¡Vamos! Y ya como conclusión Como un pequeño review De la guitarra Pues la neta está 100% recomendada La neta lo poquito que tengo con ella me gustó El mango está muy parecido a lo que viene Son a la P3 De muy buena calidad Y pues una opción más Y la compré En la página de Guitar Center Ahí la agarré Y pues tardó 7 días en llegarme Ahora fui por ella Y como les digo Sin palabras esta guitarra 100% recomendada Y pues aquí quedamos con el primer unboxing Y review de esta guitarra La Takamine está nueva Saludos amigos